¡Teniendo a Tenerita! ¡Sí, señor! ¡Legar con los pequeños del padre! ¡Asegúrese a la que entiendan la misión y el recamento! ¡Sí, señor! ¡Batallón! ¡Preparemos! ¡Sí, señor! ¡Marchando! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Un batallón! ¡Donde hay mucha disciplina! ¡Donde hay mucha disciplina! ¡Como Adela hay que amar! ¡Como Adela hay que amar! ¡Como aление que Dios su vida! ¡Colgados! ¡Colgados! ¡Del Ejército de Dios! ¡Del Ejército de Dios! ¡Colgados! ¡Colgados! ¡Del Ejército de Dios! Me necesito de Dios, para entrar al patacón, para entrar al patacón, el precio de sus pagos, el precio de sus pagos. Con regamento fuerte, regamento fuerte, cuando Jesús lo lograré, cuando Jesús lo lograré, soledadón, soledadón. El ejército de Dios, el ejército de Dios, soldadón, soledadón. El ejército de Dios, el ejército de Dios, con los primeros, yo prometo serle fiel, yo prometo serle fiel, que la mentira me aportaré, que la mentira me aportaré. Mi tarea siempre haré, mi tarea siempre haré, y a mi pueblo obedeceré, que a mi pueblo obedeceré. Tenemos una gran misión, tenemos una gran misión, proclamar el reino de Dios, proclamar el reino de Dios. Sé que unidos venceremos, sé que unidos venceremos, enemigos derrotaremos, enemigos derrotaremos. La batalla ganaremos, la batalla ganaremos, fuerte es un triunfo primero, fuerte es un triunfo primero. ¡Basallón, abención, 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 abención Gracias.